Este bloque en Azua, donde diversos sectores piden al gobierno investigar la supuesta venta de la zona franca que ha estado abandonada por más de 15 años. Héctor Abreu, nos amplía desde esa provincia. Gracias, muy buenas tardes. Como ustedes han adelantado, diversos sectores en esta provincia pidieron la mañana de hoy al presidente de la República investigar la circunstancia porque la zona franca de esta provincia tiene más de 15 años abandonada. O que investigue eso y devolvió ese dinero, que eso le vendía en la zona franca a esa gente, para que los jóvenes puedan tener algo que hacer. No están sentados como están sentados en los partidos porque no pueden hacer nada. Sí, claro, porque si esa zona se hizo con fines de que funcionara para beneficio del país, pues no debía de estar cerrado. Dijeron que esta zona franca fue construida durante el gobierno de Hipólito Mejía. Sin embargo, señalan que la misma fue pasada en el sector privado durante los gobiernos del PLD. Y en la actualidad la zona se encuentra abandonada. Eso no hay trabajo, no hay nada, no están haciendo nada ahora mismo. ¿Está abandonada? Se está abandonado ahí, nadie está para reclamar eso, para trabajar ni nada, ya se está tirado ahí. Debería revisar y ponerlo a funcionar, porque eso sí se puede funcionar bien para el pueblo. Según dijeron, esta zona franca construida en esta provincia lleva más de 15 años abandonada. Esta es toda la información que tengo desde Azo de Compostela. Ahora yo retorno con ustedes al centro de noticias. Héctor, gracias. Momentos de tensión se vive en el Hospital Regional Doctor Alejandro Cabral, en San Juan de la Maguana, debido a un conflicto por el control de la dirección del centro de salud. Peter Pablo Mateo nos amplía desde el Salón de Actos, donde los galenos advirtieron que realizarán un paro regional de labores. Buenas tardes, Peter. Gracias, buenas tardes. Tensa es la situación que se vive en este centro asistencial, tras la presencia desde la madrugada de este miércoles de un contingente policíaco militar en el centro de salud. Los militares y empleados del Servicio Nacional de Salud interrogaban a los médicos sobre hacia dónde se dirigían. Y tenemos testimonios de médicos que cuando se dirigían a sus lugares de trabajo, se les detenían y se les preguntaba que hacia dónde iban. Señores, eso no se había visto en este hospital. Cuestionándome que para dónde vamos, porque ellos no conocen a ninguno de los médicos del personal de aquí. Entonces nos sentimos en el día de hoy en un ambiente tenso. La situación molestó a los galenos al grado de paralizar todas las consultas exceptuando las emergencias. Los médicos condenaron la acción considerándola como una interrupción de la paz que se vive en el hospital Alejandro Cabral. Los médicos no podemos trabajar bajo una atención psicológica sin saber a qué departamento dirigirnos, a qué dirección dirigirnos en caso de cualquier vicisitud que tengamos en el desempeño de las funciones. Nos encontramos con esa noticia en la mañana precisamente porque a algunos colegas médicos se les pidió el acceso a su lugar de trabajo. Según dicen el detonante de la ocupación del centro Radicá en una supuesta lucha por la destitución del director actual doctor Roque Mateo y la designación de la doctora Emelinda Saldívar. Entonces nos vemos en esa situación hoy que los pacientes van a dejar de ser atendidos en su consulta normal por impedimento por la militarización. En una hora se han removido esos militares porque de lo contrario no solamente habrá paro a nivel de la provincia. Tenemos ya la autorización del presidente nacional del doctor Serencaba de que se paralizará toda la región sur. Los directivos del Colegio Médico Dominicano filial San Juan amenazaron con realizar un paro regional. Si en una hora las autoridades no sacan del centro de salud a los militares que han ocupado este centro. De mi parte es todo. Ahora regreso con ustedes al centro de noticias. La positividad diaria de COVID-19 se sitúa este miércoles en un 3.95% ya que de las 2.583 pruebas procesadas, 102 dieron positivo. Con estas cifras el número total de 523 personas contagiadas con el virus se elevó a 523, la cifra más alta de último mes. De acuerdo con las autoridades de salud, solo cuatro pacientes están internos, dos de ellos en cuidados intensivos y ninguna utiliza ventiladores. La entidad no reportó muertes en las últimas 24 horas, por lo que la cantidad de defunciones se mantiene en 4.376, un nivel de letalidad en 0.75%. Hasta la fecha de 580.201 casos registrados, 575.302 se han recuperado. Seguimos en el Ministerio de Salud que aclaró este miércoles que no existe ninguna evidencia contraria a la efectividad de la cuarta dosis de la vacuna anti-COVID. Detalló que si la Organización Mundial de la Salud no recomienda esa cuarta inyección, no se debe a su efectividad, sino que primero busca que el suero llegue de manera equitativa a todos los países. El viceministro de Salud, Eladio Pérez, indicó que el 95% del territorio nacional no tiene casos activos de COVID. En estos momentos se invitó a la población a completar el esquema de vacunación. Como país, el gobierno central hizo una negociación de vacunas directamente con los diversos laboratorios. Nosotros tenemos vacunas suficientes hasta una cuarta dosis. Este martes el presidente Abinader se inoculó con la cuarta dosis. Una plaga de chinches afecta a algunos barrios del Distrito Nacional como Gualey y Villamaría. Se lo alentaron este miércoles las autoridades de salud. Indicaron que el insecto no se ha expandido en barrios completos, sino que ha sido detectado en puntos muy específicos. Inició en la ciénaga. Ahí estuvimos con un equipo de fumigadores y del área, donde se fumigó toda esa área en ese entorno. Se entregó moquitero, entregamos veneno para las ratas. O sea que a partir de esa fecha hemos estado dándole seguimiento. Aseguraron, aunque aseguraron que está bajo control, las autoridades sanitarias invitaron a la población a mantener la higiene en el hogar para prevenir la propagación del insecto. La inestabilidad asociada a una vaguada generará nublados con algunos aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento durante todo el resto del día y entrada a la noche en las regiones noroeste, norte, noreste, así como la llanura oriental, el litoral costero caribeño y la cordillera central. Y nuestra pregunta en Twitter, ¿confía usted en la afirmación del gobierno de que solo impulsará una reforma constitucional si cuenta con el consenso de todas las fuerzas políticas? Recuerde utilizar el hashtag Opineseine. En breve, sus comentarios. En tu mundo, tropas israelíes... anunció el inicio del proceso de modernización de los servicios consulares en el exterior con la apertura del trámite para la contratación de la externalización de estos, conforme a la ley 340-06, cumpliendo con el compromiso establecido en el programa de política exterior de la actual gestión. La institución explicó que dicho proceso invita a empresas locales e internacionales que cumplan con los parámetros de la referida ley a presentar sus propuestas para operar la recepción de solicitudes de visado, renovación de pasaportes y otros trámites consulares que permitan avanzar significativamente en la reducción de los tiempos de espera, mejorar los canales de comunicación y transparencia en los ingresos percibidos. Vámonos con las respuestas a nuestra pregunta en Twitter en el día de hoy. Confía usted en la afirmación del gobierno de que solo impulsará una reforma constitucional si cuenta con el consenso de todas las fuerzas políticas. Vamos a ver qué dicen nuestros seguidores con el hashtag Opina S.I.N. Rafael Velázquez, si a consenso de todas las fuerzas políticas se refiere al hombre del maletín comprando votos a la oposición, yo tomo esa afirmación de nuestro gobierno como una garantía. Héctor Oleaga, el presidente está en esa reforma constitucional, llueva, truene o ventee, pero a ello no le importa el consenso, él junto a su equipo buscará esa reforma con consenso y sin consenso. Él quiere dar ese paso porque quiere poder pasar en primera vuelta por ciento menor. A ver, bienvenido Valdés, dice, buenas tardes. No es posible creer en una persona que en la oposición se las sabía todas para llegar al gobierno. Ahora que gobierna se les ha olvidado y lo único bien que sabe hacer es hacerlo mal. Por su improvisación ha perdido la credibilidad. Bueno, arden las redes sociales, nosotros pausamos. Tenemos más aquí en Noticias SN, al volver los deportes con mi compañero Aquiles Ramírez.